Como una costosa figura decorativa para los quintanarruenses, catalogó el abogado Leopoldo Herrera Manzanilla la creación de la Fiscalía Anticorrupción en la entidad, al considerar que al ser el Congreso del Estado quien designa al titular de este organismo, no existe transparencia ni imparcialidad en el proceso, por lo cual la Fiscalía Anticorrupción no será autónoma y se superitará a las órdenes de terceros interesados y no de la ciudadanía. Gracias. El abogado penalista añadió que para que la Fiscalía Anticorrupción sea en realidad un órgano autónomo y cumpla con sus objetivos de atacar actos de corruptela, deben ser los colegios, barras y asociaciones de abogados los que analicen los perfiles de los aspirantes y designen al titular de esta nueva dependencia o de lo contrario, puntualizó, será una figura decorativa que engordará el gasto público que sale de los bolsillos de los ciudadanos. Agregó que los legisladores de la XV Legislatura del Congreso del Estado no son imparciales y obedecen a conveniencia órdenes de su partido o de otro interesado, por lo cual la designación del Fiscal Anticorrupción a manos de ellos no sería imparcial y por lo tanto este organismo no tendría razón de ser. Entre la terna presentada por el Fiscal General al Congreso del Estado figuran Lili Campos Miranda, Didier Vázquez y Antonio Barón que van por la Fiscalía Anticorrupción, siendo Lili Campos Miranda quien se rumora ocupará el cargo luego que este no permaneciera al frente de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.